¿Qué es el intercambio? México, España, Chile, pero no sé quién me puede ayudar a definir para dónde ir Bueno, yo tengo unos amigos que se fueron de intercambio el semestre pasado, si quieres podemos ir y pues mirar qué nos pueden contar Me parece súper esa idea Dale, vamos Hola, mi nombre es Lina Vanessa González, estoy de intercambio en la Universidad Camilo José Cela en España La experiencia fue muy agradable, veíamos clase con muchas personas de muchas partes del mundo Es una universidad que acoge mucha gente, conocimos París, conocimos Roma, tuvimos esas oportunidades que también lo enriquecen a uno como persona El campus de la universidad es muy bonito, al igual que el poli es a las afueras de la ciudad Es muy campestre, es plano, es pequeño, pero es muy bonito España es otro mundo, es otro cuento, tú te das cuenta allá que todo es muy diferente, la organización, la ciudad, la gente Los invito a ser parte de esta experiencia, es una experiencia única, es una experiencia que te llena como persona Hola, mi nombre es Mario Roballo, mi experiencia en México fue muy muy linda Tiene muchísimos puntos a favor, la universidad es espectacular, tiene unas instalaciones preciosas Son muy bien cuidadas, hace actividades de integración entre todos los estudiantes internacionales Tú vas a conocer gente de todas las culturas, tanto norteamericanos, como europeos, como asiáticos Tienes por conocer absolutamente todos los fines de semana Lo que más me gustó de México fue que conocí gente de muchas culturas En realidad la mayoría de mis amigos eran internacionales, éramos todos los estudiantes de intercambio Si están pensando en irse de intercambio, yo les digo que lo hagan sin dudarlo Porque en realidad es gratificante, es mucho lo que se aprende Hola, mi nombre es María Camila Betancur, estudié medios audiovisuales Estudié en Madrid, en la Universidad Camilo José Cela Me encantó la experiencia, ya que conocí otra cultura, también hice otros estudios Me enseñó a ser más dedicada y más responsable con mis cosas Porque son carreras de mucho compromiso Y a nivel personal, pues a conocer más culturas, a viajar más Porque me encantó todas las partes que conocí A toda la gente del Poli, que si tienen las oportunidades, vayan y conozcan otras partes del mundo El Poli les ofrece muchas facilidades para ir a estudiar en universidades tanto públicas como privadas Bueno Mayra, cuéntame, con las experiencias de mis amigos, ¿te vas o no te vas? Ale, definitivamente me voy el otro semestre con todo lo que vivió Mario, Lina y María Camila Definitivamente quede súper sorprendida Bueno, la invitación es a todos ustedes a que pasen por movilidad y se vayan de intercambio